Ya sabéis, a mí hay una cosa que me gusta mucho de las campañas electorales y es que Feijóo en las campañas electorales tiene arranques de verdad, tiene arranques de sinceridad. Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont. Están absolutamente desesperados. Nosotros tenemos una propuesta mejor, que es votar al Partido Socialista para ganar a la derecha y a la ultraderecha el próximo 9 de junio. Que nadie se quede en casa.